Cercano al egoísmo Pasará su día hoy Sin rumbo va el jinete Sin rumbo, sin dirección Todos sus billetes dejarán una estación Alcohólico, aceite y tragos No le gusta el gasol Pasará por cada pueblo Mirando desde lejos Un caballo de metal no es tan fácil robar Mucho de acero Muy largo fue el trabajo Muchos años le llegó Armar aquel infierno con llantas de aleación Llegó la madrugada En la que tuvo que volar Tu mago lleva escrito Nadie lo puede borrar Mirando en la banquina Puede ser algo fatal Un caballo de metal Hecho de acero No es tan fácil De domar Es un caballo de metal se agotó Al shock y desangelo Es una Oftentimes Continuando con madrugada Mi kompilina De domar Los kilómetros también Uno de miembros de limpieza Cercano al egoísmo, pasará su día hoy Sin rumbo va el jinete, sin rumbo, sin dirección Todos sus billetes dejará en una estación Algo, el aceite y tragos no le gusta el gasoil Miralo desde lejos Un caballo de metal no es tan fácil de domar Hecho de acero Un caballo de metal hecho de acero No es tan fácil de domar Un caballo de metal no es tan fácil de domar Hecho de acero Un caballo de metal hecho de acero No es tan fácil de domar No es tan fácil de domar Hecho de acero Un caballo de metal es tan fácil de domar